Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta mini cápsula de Enfrascados Podcast. El Podcast. En esta ocasión, pues, estamos abriendo una nueva sección, estamos platicando nada más y nada menos con los Chester que nos acompañan desde Querétaro. ¿Cómo están, Chester? Bien, aquí el día de hoy, en el estudio de los Enfrascados, haciendo un poquito, pasando el rato con los buenos Enfrascados acá. Bueno, amigos, nos pueden platicar un poco para que la gente que nos mira desde el canal de YouTube, de Enfrascados Podcast, ¿qué música hacen? ¿De qué va su onda? Y sobre todo, pues, de Querétaro, que nos visitan, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos un proyecto de pop rock. Este, ninguno es de San Juan. Yo y mi hermano somos de acá, de Veracruz. Este, los otros dos chicos, Ángel y Jonathan, que son las dos guitarras y vos. Este, uno es de Ixtapalapa, el otro de Catepec. ¡Puro barrio ahí, puro barrio! Pues, sí, por cuestiones de la vida nos fuimos a juntar ahí en San Juan todos. Nos empezamos a conocer, Jonah y Ángel, y pues yo y mi hermano. Llegamos al punto donde nos juntamos todos y ahorita concluyó en que todos hacíamos música y armamos un proyecto como que con músicos buenos de todas partes. Entonces, ha sido un proyecto que está saliendo como a flote de momento. Ha estado funcionando bien. Llevamos ya un año con el proyecto. Este, bueno, hemos tocado ya en varios lugares de ahí de San Juan. He intentado ya salir como un poquito. En enero entramos a grabar el disco. Todo lo que es el primer sencillo. Y bueno, somos creo que de las bandas jóvenes que hay ahí en San Juan que está dándole duro al asunto. ¿Nos podrían platicar un poco para que la gente entienda el contexto? Ustedes son una banda que los Chester claramente es una banda fresca, joven, que está iniciando en esto de la escena pues alternativa en lo que es México y específicamente San Juan. Aunque no sean originales de San Juan, pero vaya. Sí, San Juan. ¿Nos pueden hablar un poco de sus influencias que los hizo tal cual sentir que la música era lo suyo? Pues cada quien tiene su, ahora sí que sus gustos, sus bandas. Por decir, nosotros pues empezamos escuchando pues música de nuestros papás y así. Hombres gen, nanitos verdes y ya pues ahí se van derivando varias bandas. Son papás jóvenes por lo visto. Sí. Claramente porque no, no dijo Michael Jackson, no dijo Puente, no dijo nada de eso. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Claramente las tuyas son esos? Sí, sí. Pues son las más o menos las mismas, somos hermanos, pero en la banda se empieza a notar como que las influencias de cada quien. Por ejemplo acá, Diego le gusta mucho el rock, este, urbano. Suele componer canciones y que suenan a un poquito más al rock urbano. A mí me gustan más los enanitos, los bunkers, entonces empieza a sonar un poquito más hacia ese lado. Ángel, este, escucha, Ángel estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, este, entonces Ángel compone y escucha un poquito ahí, escuchas un poquito ahí a The Strokes, escuchas un poquito de cosas. Y cuando Jonah ayuda también ahí a componer, escuchas un sonido más pesado, más rockero, de John Salette, Zeppelin, Pantera, este, Black Sabbath, entonces como que vas, este, haciendo una mezcla de, de cosas que, que al final llega con, uno con la idea, este, y entre los demás se ensamblan y queda algo que, pues, ya pasó de ser una inspiración de tal a hacer de, de los Chester. Si pudieran definir a su banda o me quisieran a mí vender la idea de su banda, ¿cómo me venderían su proyecto? ¿Qué son los Chester? Es un proyecto de música nueva, una música que puedes escuchar agradablemente, o sea que, que la puedes escuchar tanto comercial como bien hecha. O sea, es música que hemos estado trabajando ya casi un año, apenas vamos a entrar al estudio por cuestiones de X o Y razones. Este. Tiene que ver. Tiene que ser. Tiene que ser. O sea, si yo escucho una canción de los Chester, realmente sí me podría sentir que estoy en un videoclip si voy en el pasaje. Sí. Sí. Realmente sí lo catalogan como ese aspecto de su música. Sí. Sí, sí. El sencillo que va en enero se llama El Malo, es una canción que escribió mi amigo Ángel, este, y es, es, tiene una letra, a mí me gusta describirla como que es una letra un poco dramática, como que te mete en, en un asunto a lo mejor hasta como de desesperación, así como que dices, como que quiere sacar algo. Sí. Pero es algo así, aún así sigue siendo una canción que podría sonar en, en el radio, en, en situaciones así. No llega a ser como una canción, una canción muy, este, ¿cómo podría llamarlo? Muy grotesca, muy, muy directa. Entonces está como bien trabajada la canción, está bien, es apto para, para todas las personas que quieran escuchar el proyecto. Y es eso, es música con la que no te, no te vas a cansar de escuchar un radio. Y fíjate que ahorita nos cuentan, o parte de lo que ustedes nos platican, son hermanos, no va a pasar lo mismo de, de los, de Oasis, esperemos que no. Entonces, ustedes al ser hermanos y ser una banda fresca, hasta cierto punto que dice que llevan apenas, van a ser el año tocando. Sí. ¿Cómo los ha recibido la gente? ¿Cómo los ha apoyado sobre todo la familia? Porque al ser unos jóvenes que están iniciando en esto, a veces no se tiene, pues, tan buena idea sobre la música. ¿Los han recibido bien? ¿Les ha pasado malas experiencias? No, casi no. La mayoría de lugares que hemos ido nos han recibido muy bien. Nos han tocado malos lugares. Nos han tocado, pero pues es como todo. ¿Puedo contar alguno de esos? Pues, más que malos lugares, malos públicos, o llegas en ocasiones a algunos bares donde estás tocando y todo el rato están, oye, bájale, oye, y es como que, es un poquito, llega a ser molesto porque nosotros necesitamos trabajar con cierto volumen para que él nos pueda escuchar. Este, él les toca la batería, entonces, la batería se provoca un ruidal, que no es como que puedas modular, ¿verdad? Sí, exactamente. De cierto lugar, entonces, sí, nos ha llegado así como que en esos lugares así como de, ay, un poquito molesto, nos han tocado públicos muy buenos, nos han tocado públicos nulos. Les ha tocado la maldición de la banda cover, me imagino. Sí. Porque ustedes claramente detrás de cámara nos platicaban que son una banda que se está empeñando realmente en escribir música original, que a mi parecer, para ser tan jóvenes, es algo bastante arriesgado, ¿eh? Realmente es bastante arriesgado. Pues, nosotros más que nada tocamos los covers para, para darnos a conocer, ciertamente. Sí, es música que nos gusta de los covers, pero tocamos los covers de cierta manera entre covers y nuestras canciones, pero realmente el objetivo de los covers es llamarte la atención, ven y después escucha nuestra música. Entonces, tú dices, ah, esa canción yo la conozco. Sí. Y ya después tocamos una de nuestras canciones y ahora ya conoces nuestra canción. Dos cover, una original, ¿no? Más o menos. Algo así. Y ahorita ustedes nos cuentan que, pues, Querétaro no es de queretanos, ya prácticamente lo dicen. Sí. ¿Cómo los ha recibido el público queretano al ser una banda fresca que toca cover, mezcla música de ustedes? Porque estamos hablando que a veces también el, el, no el nacionalismo porque no estamos hablando de otro país, pero a, al ser ustedes integrantes de otro lado, ¿la gente de Querétaro los ha recibido bien? Porque ahorita el estudio está aquí en Orizaba, entonces imagínate, vinieron aquí a Orizaba. Sí, sí. Ahorita ustedes andan, digamos que, en gira personal, andan aquí en medios. Sí. Y está chingón que le están apostando eso. ¿Cómo los ha recibido otros públicos que no sea de su lugar de, de origen? Son tranquilos. Llega a ser la mayoría mucho público de, de, del Estado de México, de la Ciudad de México. Como que también ya sabemos por dónde llegarles también esa, a ese sector de la gente, como vemos, por ejemplo, cierto, cierto bar, decimos, ah, pues aquí va mucha gente de Estado de México. Vamos a hablar de Michelada, dice. Ajá, sí, sí. Este, este lugar va mucha gente del Estado de México. Bueno, metemos canciones de Tex Tex, metemos canciones de. Más urbano. Más urbanas. Y levantas al público de la Ciudad de México. Eh, llegamos a un lugar un poquito más, más, este. Más fresa, más acá. Más, ajá. Metemos un poquito, a lo mejor los Enanitos Verdes, metemos a los Hombres G, este, a lo mejor canciones un poquito menos conocidas. Yo pensé que iba a decir los Bunker, güey, no, Enanitos Verdes, güey. No, también tenemos ahí de los Bunkers, este. ¿Cuál es que no los Fudermonkers? Los Fudermonkers. No, ya, esto, güey, que, que toques a Porter, güey, también, que es otra cosa, güey. Y, y fíjate que al ser, vamos a hablar un poquito a la expectativa a futuro. ¿Qué viene para los Chester? Me platicaban ahorita de su disco, pero obviamente el proceso creativo es algo bastante importante a ustedes como banda. ¿Qué tanto influyen todos los integrantes para el proceso creativo de escribir? Es como una masita. ¿Cómo? Como que todos aportan de diferentes lugares para que salga algo en general. Ciertamente, como te comentaba antes, muchos estilos diferentes complementan uno al final. Entonces, puede llegar Diego con una idea y después se le suma a Yona. O casi siempre es así. Llega Diego con la idea, se le suma a Yona. Ángel llega con la idea, va Diego o yo, este, Yona también. Entonces es como un proceso donde los cuatro nos vamos metiendo y generalmente cuando es la hora de ensamblar. Que ya nos juntamos todos en la sala de ensayo con los instrumentos, este, colgados. Y, pues, ¿qué hacemos? Ah, pues esto, esto y esto. Entonces, como que... Cada quien pone de su parte para... Para... Es equitativo para todos. ¿Y ha habido algún problema? O sea, no quiero ser chismoso, me mama el chisme. Pero ha habido algún problema que realmente hayan tenido... Porque créame, a veces como dicen, ser media naranja es aburrido, pero también ser extremadamente diferentes también causa problemas. ¿Ha pasado alguna diferencia en el que sabes que, mira, la neta yo quiero que mi letra hable, hable del contra del reggaetón? Pero, no sé, al baterista le mama el reggaetón y es una gatita que le gusta el mambo. Entonces, ¿a ustedes han tenido ciertas diferencias como banda joven? Como los Smiths que nomás duraron seis años por Morrissey o algo así. Pues es que en cuestión de letras como casi, casi no nos metemos en cuestión de letras. Generalmente nos metemos más en la cuestión de cómo suena la canción y en base a las ideas es como de, a ver, es tú... ¿Quién hizo la canción? Tienes como la preferencia de saber, pero aún así los demás opinan y si sale una buena idea y a dos les gusta y a dos no, bueno, mezclamos esas ideas de cómo te gusta a ti, cómo me gusta a mí, para que se vaya haciendo un poquito más equitativo y se vaya haciendo llevadero. Entonces, como tal, sí ha habido así como que choques así de que, oye, a mí me gusta más así, oye, me gusta más acá, pero no ha llegado como a un conflicto grande. Grande, grande. Sí. Que digamos, o sea, que no hayamos, que se haya truncado algo por, por conflicto. Sí. Y fíjate que ahorita noto algo bastante importante en ustedes, que se están yendo en cuestión, que es algo muy chingón de mi parte, si les podría decir, de ya andar en giras, andar en medios, aquí en otro estado incluso, pero ¿cómo han ustedes avanzado en cuestión de la imagen? Porque mira, por ejemplo, el baterista puede decir, yo imito al de Strayer Team, ¿no? Entonces, al de Strayer Team, y a ti, pues, podrían decir, no sé, como, no sé, como rapero argentino, ¿no? Entonces, han cuidado, no, o sea, el estilillo está chingón, güey, la verdad me atrevió a decir que tu estilillo está chingón, güey. Pero, ¿han ustedes tratado de tener esa imagen o realmente sí quieren hacer como que un chilaquil de imagen o han tratado de hablar sobre la imagen y la presentación de los Chester? Pues sí, tenemos una imagen, casi siempre es ir trajeados, el traje formal, y así siempre salimos a las presentaciones. Pensé que iban a hablar como manchados, güey. Sí, ¿no? De Chester Chetos, güey, metiendo el gol, güey, metiendo el gol, güey, para la marca, güey. No, ahí nos meten copyright y después estaba peor el asunto. Pero, no, este, tratamos de tener un estilo, bueno, tenemos un estilo un poquito sesentero cuando vamos a tocar. Es, ¿qué chingón, eh? Estas garras nada más así personales, pero ya después cuando tocamos, nos trajeamos, este, generalmente que son eventos importantes. Ya después de eventos más pequeños o que se repiten mucho, ya nos llegamos a ir de ropa normal. Llega a ser cansado también a veces usar el traje tanto tiempo. Sí. O en épocas de calor, llega a ser complicado usarlo, de que nos bajamos y vas a asustar. O cuando hace mucho frío, como de, ay, tengo un chingo de frío. Ya después se te empieza a quitar, también lo mismo con el calor. Pero sí, nuestra imagen es, usamos el traje, este, y como que contrasta un poquito el traje con la música. Entonces, se va, se va haciendo un buen juego. Y fíjate que ahorita, bueno, regresando al inicio, decían que Chester ya está trabajando en el estudio. ¿Cómo es las horas de estudio para ustedes? No de, no de, no de la escuela, porque pues se están dedicando a la música, no creo que tengan tanto para eso. ¿Cómo son las horas de estudio? ¿Cómo es el día, el día para ustedes grabar un disco para la gente que nos esté escuchando este episodio en YouTube y que tenga ganas de iniciar el proceso creativo en cuestión de la música? ¿Cómo es eso? Realmente yo sí estoy interesado en saber cómo es la hora de estudio, cómo es entrar en una cabina, cómo es los medios, todo eso. ¿Nos pueden platicar un poco? Pues como tal, todavía no hemos llegado a la parte de estar ya dentro de estudio. Eso empieza en enero. Pero lo que sí ya estamos trabajando, lo que ya, por ejemplo, trabajamos fue el maquetado una vez antes. Este, intentamos, estaba pesado. La manera en la que tenía de grabar ese productor era un poco incómoda, porque solía grabar primero guitarras, después voces. Era un poquito confusa y incómoda. Un dólar, sí, sí, sí. Este, ahorita el proceso va a ser un poquito más tardado porque lo primero que se van a grabar van a ser baterías bajos. Sí. Este, las baterías me parece que se tienen que grabar en una, en una sesión, entonces es algo un poco pesado porque tienen que quedar bien con el clip, con metrónomo. Eh, se hizo un proceso de, de, de preproducción, eh, donde tuvimos que tocar las canciones. Tal cual ya con todos los arreglos que iba a llevar. Que iba a llevar. Ah, su madre. Eh, tuvimos que meter un piano, este, en ciertas canciones, que tuvieron que ser arregladas. Eso, más o menos nos tomaba como una canción, o sea, esas canciones, pongo que las llevamos tocando desde marzo. Este, te das de cuenta que no las habíamos tocado nunca. Ah, su madre. No, es que sí, realmente grabar, una cosa es diferente, tocar en vivo y ya a la hora de los arreglos musicales, me imagino que sí, ha de ser bastante complicado, bastante complicado. Pues, bueno, amigos, ahorita esto fue una pequeña cápsula que estamos realizando acerca de, de bandas emergentes, me da gusto que, pues, la neta, no, 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 no es indiscreción, pero, pues, yo apenas voy a cumplir 28 y veo que estos cabrones no llegan ni a los 20 y ya están rifándosela. Entonces, es chingón que realmente banda, igual, o sea, la neta, no, uno no va a entrar en polémica de que, ah, no haces reggaetón, él no es mejor porque haces rock, no, realmente, amigo, tú, género urbano, género rock, ellos porque realmente tuvieron las influencias. Sí, sí. De sus jefes que los inculcaron a ese tipo de música. Sí. ¿A ustedes qué les dirían? Yo va a sonar muy mamón que le digan a las generaciones pasadas porque ustedes son las generaciones de de ahorita, pero a los a las personas que empiezan en unos diez, catorce años, inicios de la secundaria, les empieza a despertar, ¿qué consejo les darían? Que quizás a ustedes les faltó porque están haciendo música, pero aún así como que sienten que les hace falta ese empujón a esas pequeñas banditas que están más chicos que ustedes todavía. Es que se lancen, que se la rifen y que todo se puede, el que persevera alcanza. Y sí, porque al principio puede que tú veas una banda y que pienses que es fácil, pero no es fácil, este, para la música no es tan fácil como parece. Yo estudio actualmente en la Facultad de Artes, estudio música y nos han enseñado que la música es algo rudo. Entonces, si te quieres dedicar. No le digas, güey, se va a sentir whizplash, güey, no le digas, güey, no le digas, güey, no le digas de cabrón, güey, ya lo veo. No mames, puto Fletcher, güey, puto Fletcher, ¿cómo lo odio, güey? ¿Cómo lo odio al Fletcher, güey? No, algo así es. Entonces, es algo un poquito complicado, hay que echarle ganas. Nosotros llevamos ya trabajando un año y apenas se está despegando esto. Entonces, esperamos que en un año más esté prosperando mucho, esté muy, muy bien este asunto. Entonces, es algo que no se va a dar fácil, no hay resultados de microondas en la música y hay que trabajarlo mucho. ¿Qué te dijo esa frase, güey? Estás muy morro para tener esa frase, no hay resultados de microondas en la música, te la voy a robar, pero no es tuya, güey. ¿De quién es, güey? Saludos para el profe Ricardo Aguilar. Ah, pues, sea, es mi tocayo, güey, sea, es mi tocayo. ¿Cuándo sale la otra temporada de extraño, tío? ¿No? Oh. Así se parece, güey. Es más mi camarada, es más mi camarada. Pero bueno, amigos, esto ha sido parte de estas cátsulas a bandas emergentes en Enfrascados Podcast. Muchas gracias, Chester. La neta, qué chingón que vinieron desde tan lejos específicamente a grabar a Enfrascados Podcast. Yo me siento halagado, güey, la neta. Yo me siento halagado porque que digan que en Querétaro nos escuchan y que digan, quiero ir a ese lugar de ebrios donde hay cuatro soles, güey, es algún privilegio. Pero bueno, amigos, redes sociales, aparte de la descripción van a estar, pero sus redes sociales de Chester. En Instagram nos pueden encontrar como los Chesters oficial y en Facebook nos encuentran como los Chesters. Ahí están las redes sociales también de todos los demás y también nos pueden contactar para contrataciones y bueno, es todo por el momento. ¿Su música igual ya está en plataformas o apenas va a empezar? Nuestra música cuando ya esté lista va a estar colgada en el Instagram, lo más seguro, seguramente también en Facebook. Probablemente abramos alguna plataforma de YouTube, de momento no hay, pero si es necesario se abrirá en su momento. Y bueno, por ahí nos van a encontrar como los Chesters, como los Chetos, pero más sabrosos. De hecho, en Instagram sí tienen presentaciones de ustedes, ¿verdad? Sí, en los Chesters, en la página de los Chesters, en el Instagram de cada uno. Están todos los conciertos desde hace un año, todas las menciones que nos han etiquetado, hay por ahí, si también alguna vez van a alguno de nuestros eventos y nos graban, nos pueden etiquetar ahí como los Chesters oficial y ahí va a estar su historia. Entonces, si ustedes gustan, si ustedes quieren, se pueden meter al apartado de menciones, escuchar nuestra música y también una evolución. Pues qué chingón, amigos, la neta es bueno que se tomen el tiempo a venir, a venir a medio siendo una banda tan fresca y tan nueva. Pues los mejores deseos para Chester, porque el estilo que le están presentando, sobre todo la personalidad que es importante y sobre todo que estás estudiando, pues no mames, la neta es algo de admirar, porque no cualquiera se toma tan en serio la música como los Chesters se la están tomando y que nos visitan desde Querétaro. Nosotros somos Enfrascados Podcast, nos vemos en la próxima minicátsula musical. Entonces, banda, muchas gracias Chester, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Bye.